¿Por qué es el vuestro? Mi nombre es Aldonza. Yo os conozco, mi querida dama. Mi nombre es Aldonza. Y creo que no me conoces. Os he conocido de toda mi vida. He conocido vuestra virtud, vuestra grandeza de espíritu. Mírame otra vez. Ya os he visto en mi corazón. Tu corazón no sabe mucho de mujeres. Lo sabe todo. Ellas son el alma de los hombres. El esplendor que ilumina su camino. Una mujer es Lóndida. ¿Qué es lo que quieres de mí? Nada, mi dama. ¡Mentira! Merezco la recriminación. Yo le pido a mi dama... ¡Ajá! ¡Ahora llegamos al punto! Que me permita servirla. Que pueda llevarla en mi corazón. Y que le pueda dedicar cada una de mis victorias. E implorarle si soy derrotado. Y que si al fin doy mi vida, la doy en el sagrado nombre. ¡Qué dulce idea! Debo... Debo irme. Pedro está esperando. ¿Por qué haces estas cosas? ¿Qué cosas, mi dama? Estas cosas tan ridículas que haces. Quiero agregar una medida de gracia al mundo. El mundo es un montón de excrementos. Y nosotros somos los gusanos que nos arrastramos en él. Mi dama sabe mejor lo que está en su corazón. Lo que está en mi corazón me podría llevar a medio camino del infierno. ¿Y usted, señor Don Quijote? ¿Va a llevarse una buena paliza? El que gane o pierda no importa. ¿Qué importa entonces? Poder seguir mi ideal. Eso, por tu ideal. ¿Qué es un ideal? Es la misión de cada verdadero caballero. Su obligación. Su privilegio. Conté lo imposible soñar. Al mal combatir sin temor. Triunfar sobre el miedo invencible. Amar la pureza sin par. Vivir con los brazos abiertos. Creer en un mundo mejor. No importa cuán lejos se puede encontrar. No importa cuán lejos se puede encontrar. Si te lo da el deber. Y yo sé. Que si logro ser fiel a mi sueño ideal. Estará mi alma en paz al llegar. No importa cuán lejos se puede encontrar. De mi vida al final. Y será. No importa cuán lejos se puede encontrar. Con fe a su estrella al canso